Para ver, cada vez que yo termino de realizar un video y lo subo a la plataforma de YouTube, lo que hago es almacenar ese video en una memoria externa. No solamente eso, sino que también los videos de ayuda y de soporte que he realizado. Hago eso ya que yo utilizo a veces esa data para videos comparativos o videos de noticias, fuera de que también quiero tener todo mi trabajo almacenado y que esté a salvo. Ahora, lo que busco uno es una memoria externa que sea bien rápida. Pero a la vez, en este caso, lo que he encontrado es que también es recontra pequeña. Viene de la compañía Sabrent y el modelo es el Rocket Nano. Vamos con el video. Antes de ir con el sorteo, quiero informarles de que en mi Instagram estoy llevando un sorteo de un Pocophone F1 junto con un reloj inteligente Amazfit GTR. Y voy a dejar el enlace en la descripción en caso de que ustedes deseen participar. Es un Pocophone que lo subí el día 18 de octubre en donde ustedes van a encontrar la información para que puedan participar. Ahora sí, sigamos con este desempaquetado. Y hablarles un poquito de este producto. Yo personalmente cuando viajo, me imagino también para aquellos que van a la universidad o al colegio y utilizan una memoria externa, lo que buscan es algo que sea pequeño, que no sea muy pesado y que sea rápido. Ese acá, el Rocket Nano, trabaja, que ustedes pueden ver, USB 3.1, materiales de aluminio, es Solid State Drive SSD, es de 1 TB, ustedes van a tener hasta 2 TB de memoria. Este de aquí va a trabajar, va a tener velocidad de transferencia hasta 1000 Mbps, tanto de lectura como de escritura. Vamos a ver de qué dice aquí Optimize Passive Cooling, o sea que tiene como un sistema de enfriamiento pasivo que se integra dentro de esta memoria, la cual lo que hace es monitorear la temperatura. Va a trabajar con el puerto USB tipo C como también tipo A. Y ojo de que este producto va a poder, o es compatible con Windows, Mac y Linux, y va a poder trabajar también con Type-C y Thunderbolt. Esos son otros de los puntos, o sea, como trabajan con Mac no van a tener ni problema, sobre todo con las últimas generaciones de las Mac. Vamos a retirarlo de su cajita. Y ahí ustedes pueden ver, vean ustedes el tamaño, realmente es enano, enano. Vean ustedes por acá, boom, ahí está, es enano. Y vamos a mostrárselos por la otra cámara. Es recontra pequeño. Y eso es una de las ventajas que vamos a tener con este producto, es el tamaño, el peso, junto con la rapidez. Ahora, ¿qué se incluye? Vamos a ver acá que tenemos un cable que por los lados es USB tipo C. Y vamos a tener también otro que es USB tipo C y USB tipo A. En caso de que tal vez no tengan, porque las Mac no tienen USB tipo A, todo trabaja con USB tipo C. Entonces ahí ustedes van a tener este cable. Y para otras computadoras tal vez un poco más antiguas también van a tener la otra versión. Ya que esta memoria externa trabaja con puerto USB tipo C. Entonces, este producto acá, como les digo, una de las ventajas que vamos a tener. Yo, por ejemplo, he transferido ya, porque tengo que limpiar, y vamos a hacer otro video de eso, tengo que limpiar la Mac del 2016 que tengo. Tengo que nuevamente resetearla. Y lo que he hecho es transferir toda la data de mi Mac a este disco, o perdón, a esta memoria externa. Y de esta forma, una vez que la resete, simplemente lo que hago es transferir nuevamente la data a la computadora. Pero sí, o sea, eso para mí es una de las ventajas que vamos a tener con este tipo de productos. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes la diferencia. Acá yo tengo un hard disk drive o HDD. Y vamos a mostrarles para que ustedes puedan ver la diferencia al momento de transferir el mismo video desde la computadora a este disco, como también al otro. No hay forma, yo sé, comparar un SSD versus un HDD. El SSD va a ser más rápido, no hay vuelta que darle. Pero no es interesante ver corriendo o subiendo, en este caso, un mismo archivo. Entonces, vamos a mostrarles a ustedes la diferencia. En este caso, tengo un archivo acá o un video de 2.9 GB. Ahí ustedes pueden ver, información, 2.9 GB. Ahora, vamos a ver cuánto se demora en subirlo al HDD. Que es el que yo he estado utilizando actualmente. Es de 4 TB y me quedan 290 GB de saldo todavía. O sea, tengo todavía para poder seguir subiendo videitos. Pero vean ustedes la diferencia. Vamos a empezar y va. Estamos haciendo un clic. Y ustedes pueden ver de que ahí está subiendo. Ahorita, ¿cómo vamos? 8 segundos. No llegan a la cuarta parte. Vamos, vamos. Fácil va a demorarse unos 50 segundos. Ahí estamos. Vamos, vamos. 20 segundos y no llega a la mitad. Ahorita, llegamos a la mitad. Vamos a los 27, 28, 30 segundos, señores. Iba por la mitad. Entonces, eso es lo que usualmente yo me demoré en subir videos de este peso. 39 segundos. Vamos, 45 segundos. Vamos, apúrate videito, apúrate videito. Ya, 50 segundos, señores. Esto todavía falta un poquito menos de un cuarto. Vamos. 55, 56, 57. Ah, su madre, va a llegar al minuto. De ahí está, señores. Un minuto. Y listo. Un minuto, 2 con 89. Un minuto, 2. Ok, ahora vamos a hacer el mismo video a el SSD. ¿Estamos listos? Estamos listos. Vamos a resistir acá. 1, 2 y 3. Ahí está. Este aquí va a demorarse. ¿Cuánto? 4, 5, que bestia. Vean ustedes ya. 7, 8. Listo. 8 con 88 segundos. Entonces, ahí ustedes pueden ver la gran diferencia que vamos a tener entre esta memoria externa versus la que he estado utilizando actualmente. Definitivo. Es una super ventaja. Yo voy a dejar el enlace, ya saben, debajo de este video. En caso de que ustedes deseen tal vez saber un poquito más de este producto. Este ha sido mi videíto de el día de hoy. Wow, gran diferencia que podemos ver entre una y otra. Y sobre todo la rapidez y la portabilidad que vamos a tener con este producto. En fin. Este ha sido el videíto del día de hoy, señores. Si les ha gustado, no se olviden del dedito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que sean ustedes los primeros en recibir este contenido. Síganme en las redes sociales, Facebook y Instagram. Todos los links en la descripción. Mi nombre es José Tecno Fanatico. Nos vemos, señores, en un próximo video. Chao. Chao. Chao.